No hay nada que me dé más soledad que tu compañía No hay mayor distancia entre los dos que cuando te rimas No quiero que volvamos a empezar con tus ironías Y si hay algo que me tienes que decir, quiero que lo digas Traté de acostumbrarme a tu vida, me puse el disfraz que tú querías Dejé de hacer las cosas que soñaba y no sirvió de nada, de nada, de nada Prefiero estar sola, subir en la mirada Sentir que merezco poder ser amada Yo prefiero estar sola, y no lo voy a tomar Esto del poder es mucho peor, peor que estar sin nada Se ve que es imposible para mí, poder conformarte Si todo lo que tengo te lo di, ¿qué más puedo dar a ti? Un beso, un beso, una palabra, una sonrisa No sé por qué me dices que me amas Si no demuestras nada, de nada, de nada Prefiero estar sola, y tú qué vas a hacer sin mí Subir en la mirada ¿Quién te da lo que te di? Sentir que merezco ¿Qué crees que vas a encontrar? Poder ser amada No hay quien te pueda conformar Yo prefiero estar sola ¿Quién día tú vas a volver? Y no abandonar Y ese día no estaré Mirarme al espejo Y así verás la realidad Sentirme deseado Eso no yo te supe amar Sí, voy a dejar atrás lo que viví Si habrá algo que aprender, ya lo aprendí La más soledad que contigo fui Yo prefiero estar sola Y volver a soñar Y volver al espejo Sïrrú Y volver a soñar Qué mal acompañar ¡B Gracias.